El tema del clima, como en todos los ecosistemas, es uno de los temas centrales de los ecosistemas de montaña. Un rasgo del clima de los ecosistemas de montaña en general es la gran variabilidad climática. Es decir, uno puede tener las cuatro estaciones en un día. En el caso nuestro, de la región andina, son por eso algunos autores las llaman, son sociedades del riesgo, porque siempre tienen que tener en cuenta el tema de la variabilidad climática. Pero ellos ven el clima sin instrumentos. Ellos utilizan, miden el tiempo utilizando básicamente bioindicadores. Para ellos es fundamental el tema de los insectos, las aves, las plantas y en general el comportamiento de los animales. El otro bioindicador es la subida del piso del maíz. Se comienza a cultivar maíz a mayor altitud. Por encima de los 3.500 comienza a aparecer cultivos de maíz. Y los otros indicadores son las aves y el otro es las floraciones. Eso lo llamamos nosotros la fenología, los cambios fenológicos. El tarwi en la zona de Huánuco, atrasos en la floración. Leen mucho el cielo. La luna es un tema central en ellos. Se usa mucho la luna como parte de establecer los rasgos meteorológicos y climáticos de la zona. ¿Cómo ellos determinan si va a ser una siembra pequeña, una siembra mediana, una siembra grande? Tienen que tener indicadores. Tienen que tener de alguna manera algunos, algunas, ellos no le llaman indicadores, algunas señas. Tienen que tener algunas señas que les diga cómo va a ser la época en la cual viene la siembra. Es algo así como que es otra epistemología, otro episteme, con otras gnosis. Son otras coordenadas. La semiótica que tiene, los signos que tienen muchos, que utilizan mucho. Entonces es un tema muy complejo, ¿no? Pero que ellos saben llegar por otra ruta a establecer los rasgos del clima y hacer predicción, eso es cierto. Si somos un país como el nuestro, en el cual no hay registros meteorológicos de series largas, de densidad de estaciones respetables, calidad de los observadores, porque también del registrador, entonces, pero a la vez tenemos, estamos en una zona donde hay culturas que tienen una vieja tradición de lectura del clima. Los bioindicadores son muy importantes, muy importantes, y tenemos la tarea, la academia, de hacer una alianza con este otro episteme, con esta otra teoría del conocimiento, si queremos abordar exitosamente el tema de la incertidumbre que nos va a plantear el cambio climático en las siguientes décadas. Gracias.